La Antena de Televisa A sólo un mes de la inauguración, la noria gigante de 400 millones de pesos pasó de moda, pues ni poblanos ni turistas se acercan ya a dicha atracción, aunado a que en menos de 7 meses, la rueda ha detenido operaciones en más de 4 ocasiones, generando ingresos, de acuerdo a cifras oficiales de la administración, tan sólo por 10.5 millones de pesos, de los 351 mil usuarios que se han subido a la rueda de la fortuna. Ahora, a sólo ocho meses de su inauguración, el piso que está justo en la parte trasera de la noria gigante se hunde, por lo que trabajadores del gobierno estatal tuvieron que remover la superficie en la que fue colocada y cambiar el granito por adoquín para detener el derrumbe en la zona. Hasta el momento, la Secretaría de Turismo, Infraestructura y Transportes se han deslindado, pues ninguna ha informado este medio de comunicación sobre la inversión total de la nueva obra. Gracias. 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 Gracias.